Música Muy buenas a todos carpis y bienvenidos a un nuevo vídeo Hoy os traigo la crítica de la película Bye Bye Man Pero antes, este vídeo va dedicado a Mari Gallega Del canal Mujeres Desesperadas Que me pidió que le dedicase un vídeo referente al terror Y este vídeo va sobre una película de terror Así que, sin más, este vídeo te lo digo a ti Y te mando un besazo Por otro lado, vamos a comenzar ya con la crítica Que es una de las mejores películas de terror que he visto este año Nah, mentira Vamos a ver qué opino de Bye Bye Man Comenzamos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Pues vamos a la crítica de Bye Bye Man Me intentaré hacerla sin spoilers Aunque a lo mejor es algo complicado Porque la película no me ha convencido del todo Y me gustaría explicar bien los motivos Pero no voy a destripar nada Que no se destripe realmente en los trailers o en la sinopsis Esta película, como trama central, va sobre tres adolescentes que se cambian de casa Se van a vivir a otro lugar Y allí, sin querer, liberan a The Bye Bye Man Es un ente sobrenatural que persigue a las personas que conocen su nombre Entonces, claro, tienen que intentar mantener su nombre en secreto Para que este ente sobrenatural siga matando a demás personas La idea a priori es bastante buena La película está basada en un capítulo que se titula The Bridge to Body and Slender Del libro The President's Vampire Yo como adaptación no la puedo valorar Porque no he leído nada de ese libro Y muchísimo menos ese capítulo en concreto Pero sí puedo hablar de la película Y como digo, como idea me ha parecido bien Pero está mal desarrollada Y está mal ejecutada Durante los primeros 23 minutos Vemos cuál de los tres personajes están relacionados en forma de pareja La amistad que hay entre los tres en general El cambio de casa y todo el rollo Nos explican un poquito de dónde viene The Bye Bye Man al inicio Y luego se va desarrollando poco a poco durante la película Que es lo típico de las películas de terror ¿Dónde falla? En que esta explicación es un poco larga Se dan bastantes rodeos para llegar al mismo punto Y realmente The Bye Bye Man es uno de los personajes que menos aparece A pesar de estar en el póster central Tan solo aparece en el momento final Y tampoco es que su aparición sea muy destacable Hay que decir que The Bye Bye Man está interpretado por Duke Jones Que lo hemos visto en películas como Legión, Ouija o Nosferatu de 2016 Pero es que en cuanto a las actuaciones Tampoco es que merezca mucho la pena esta película Quizás la que más destaca es Carrie and Mouse Ya sabéis, Trinity The Matrix Que hace de policía en esta película De detective Y la verdad es que es la única que destaca más por encima de los demás Los personajes protagonistas me han parecido bastante sobreactuados Bye Bye Man ya empieza a aparecer a raíz de un personaje que se llama Kim Que puede hablar con los muertos y hacen la típica sesión y demás Y a raíz de ahí empiezan a aparecer y a suceder las cosas Me recordó bastante a Freddy Krueger Obviamente esto está años luz de Freddy Krueger para mal Me refiero a que en este caso si tú dices el nombre de Bye Bye Man O lo piensas Bye Bye Man tiene más poder Y Freddy Si Freddy era muy recordado por la gente Freddy obtenía más poder y podía matar de diferentes formas En ese lado creo que se han copiado un poquito de Freddy Pero a mal porque el resultado es obviamente bastante peor A ratos parecía un telefilm lo que estábamos viendo Y la música tampoco es que acompañe mucho a esta película Es una música que no destaca prácticamente en nada Tan solo el tema final, el que aparece en los créditos Creo que es un genial tema, ese sí, instrumental Pero la banda sonora compuesta por The Newton Brothers No merece la pena tampoco Y efectos digitales, también tiene esta película Y son bastante malos Tan solo hay una cosa que está hecha digitalmente Y está horrible Y es un perro que acompaña a Bye Bye Man Bueno, un perro, creo que es un perro Porque realmente no se ve bien Porque siempre aparece en escenas muy oscuras Pero está horriblemente hecho En cuanto a las muertes Pues bueno, tampoco es que haya muchas muertes Y las que hay, tampoco es que merezcan muchas penas Ni van a ser memorables Lo que sí que destaco de la película Y es quizás el punto que más me ha gustado Es simplemente el hecho del desconcierto El hecho de que Bye Bye Man Actúa a través de la imaginación de las personas Haciéndoles ver cosas que realmente no están Obviamente tenemos la típica escena En la que hay unos gusanos y desaparecen y demás Pero son ilusiones que hacen que el grupillo de amigos Se cabree entre ellos Vean cosas que no son Y acaben bastante mal entre ellos Provocando bastantes escenas Que están bastante bien Obviamente unos cabreados con otros Eso está bastante bien Porque juega con la ilusión Y realmente nunca sabes Qué es lo que están viendo de verdad los protagonistas Si no, no sabes identificar a veces Qué es ilusión y qué no es ilusión Es lo único que se le podría destacar a esta película Pero eso, como conclusión Si no tenéis nada, absolutamente nada que ver Podéis poner esta película Podéis pasar un ratillo así entretenido Pero no mucho más Es algo aburrida La historia es bastante predecible Los personajes no me gustan mucho su adaptación Como digo, parece un telefilm en muchos momentos La esencia del Baba Iman De alguna forma está copiada de Freddy Por el hecho de que Su nombre, si se dice, gana poder Mientras que a Freddy, si se le recordaba Ganaba poder Y no sé, poco más que comentar De esta película No me ha gustado mucho Me ha aburrido en algunas ocasiones Y yo, pues eso Si la tenéis que ver Que sea porque no tenéis absolutamente nada más que ver Mi nota para esta película Es un 5, 5 y medio Y hasta aquí llegamos hoy Esta ha sido la crítica de la película Bye Bye Man En fin Una película que como habéis visto A mí no me convenció Para pasar un ratillo Si no hay nada mejor que ver Y poco más Como siempre recuerdo Que esta es una opinión personal No tiene por qué coincidir con la vuestra Muchas gracias por ver el vídeo Espero que os haya gustado Nos vemos en el próximo Dale like, comparte y suscríbete Para más vídeos Adiós ¡Suscríbete al canal!